llegamos a otra tienda otra tarchi a ver qué encontramos y les presento al culiche que anda el culichira en chinga no más que ahora no se peinó anda de incógnito bombón bombón ahí anda bombón para acá a buscar más hallways a ver qué tal mamón saluda le va a dar cosa aplevado a ti el lado a estar a llegar ahí a ver qué encontramos ya llegamos a ver si le resultó llegaron más mclaren vamos a buscar más mira hoy nos fue bien en la cacería fuimos a la target y después fuimos a la walmart en la walmart no encontramos en la target no encontramos muchos carros más que fue este el avioncito me gustó porque estas las alitas de aquí que se miran se descienden y se hace como avión mira me gustó me llamó la atención y por aquí este también era el desert drifter está chido era 2023 nice el mclaren también nos lo encontramos ahí en la target mira y otra de las cosas que nos encontramos fue lo que encontramos en la target en la walmart nos encontramos esta belleza de akira puro bmw premier mira el m5 el m3 el m2 mira nice pura belleza más que se agregan a la colección mira por aquí tenemos este también el lincoln continental mira chiro 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 por aquí también tenemos otro mclaren nos trajimos dos uno lo vamos a destapar y aquí en el mclaren este que les digo ya habíamos ido dos veces a la target la semana pasada y esta semana no hace como dos semanas y esta semana también fuimos y es raro porque están todos los carros que están aquí este el mercedes el chevrolet el haylano y el mclaren pero el único que no está las dos veces que hemos ido que han llegado nuevos paquetes el lamborghini el lamborghini cuntage no sé si alguien se lo lleva o no sé cómo está el business ahí pero ninguno 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 está siempre están todos los demás pero menos el el lamborghini cuntage no sé ustedes saber díganme ahí si no les ha pasado eso y está este también mira por aquí también creo agarramos un un supra aquí está el supra ese me estaba olvidando también este lo encontramos en la walmart este lo vamos a destapar mira ay 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 que dicen lo destapamos si o no que dice la banda o lo regalamos antes de destaparlo cuenten cuenten díganme mira ahora decimos buena adquisición ahora este es lo que está chido mira se agregan a la colección díganme díganme que hacemos lo destapamos no lo destapamos o lo regalamos cuéntenme cuéntenme déjenme ahí en los comentarios ya está gracias thank you see you later adiós adiós